Voy a explicar muy bien Mamá, hola, dos hermanos, y un primo hermano también El jueves 20, con las tres de la tarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su lidero Mamá, hola, dos hermanos, y un primo hermano Y el olmodito de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balanzos fue el primero que corrió Camilo Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muera en la raya, no soy crea de correr o mañez Y si don Pérez le dijo de cada día por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Camilo Pérez decía nos pegaron a la bala 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 la abuela paloma querida y bien padre de los padres que aquí terminó su vida